Sigue girando el mundo Pero que estemos juntos Ya no es casualidad Tenemos tanta historia Que todavía está muy lejos de terminar Y cuando el miedo estaba por llegar Siempre juntos En las batallas que tuvimos que dar Siempre juntos Son nuestros sueños la luz de la verdad Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos La ter más fuerte en nuestros corazones Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos La ter más fuerte en nuestros corazones Estando unidos Somos latidos Si están unidos Somos latidos Siempre juntos Buscamos en los sueños Una manera de hacerlos realidad Atravesando muros Mirando hacia el futuro Nada nos detendrá Y cuando el miedo quiso conquistar Siempre juntos En las batallas que tuvimos que dar Siempre juntos La luz de un sueño Es siempre la verdad Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos La ter más fuerte en nuestros corazones Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos La ter más fuerte en nuestros corazones Estando unidos Estando unidos Estando unidos Estando unidos Y cuando el miedo estaba por llegar En las batallas que tuvimos que dar Son nuestros sueños La luz de la verdad Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos La ter más fuerte en nuestros corazones Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos La ter más fuerte en nuestros corazones Estando unidos Estando unidos Son más latidos Si están unidos Son más latidos Siempre juntos Son más latidos 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 Son más latidos